He ido con ellos, estoy preocupado, me parece que lo que ha dicho Mbappé hoy ha aportado un factor nuevo en cuanto a que él dice que hay cuestiones nuevas que tiene que valorar. Y segundo, si es un mensaje a quien creo que es un mensaje, decirle a Mbappé que así no se negocia con el Real Madrid. Porque claro, si yo vengo aquí durante seis años a decir que el club está por encima de cualquiera, no voy a venir ahora a decir que Mbappé está por encima del Real Madrid. Si ese es el lenguaje morse que le han recomendado para negociar con el Real Madrid, yo le diría que se equivoca, que esa no es la forma de negociar. A mí, sinceramente te lo digo, Josep, a mí se me está haciendo un poco bola ya el tema de Mbappé. Quizás debiera haber dicho a alguien algo en un momento determinado, pero a mí como madridista ya se me está haciendo un poco otra vez las mismas preguntas y tal. Yo creo que él, a mí me preocupa porque hasta ahora sus declaraciones han sido largas cambiadas en realidad. Su mensaje ha sido muy sensato y sin embargo hoy creo que está aportando un dato. Y ya sea porque quiere más de la tarta de los derechos de imagen, ya sea porque le incomoda que venga Haaland, ya sea por cualquier cosa. Lo que yo le digo a la familia de Mbappé y a Mbappé es que así no se negocia con el Real Madrid. Que en el Real Madrid el club está por encima de cualquier jugador. Por supuesto, también por encima de Kirián Mbappé, claro. No parece muy bien. Pues nada, pues se quedáis con Rodrigo y con Vinicio. Por lo que nos quedaremos con lo que sea. Cualquier...